¿Qué tal amigos? Muchos bienvenidos a Hundidos Podcast, un episodio más porque si hay algo que el mundo necesitaba era otro podcast, episodio de 12 de esta primera temporada, ya estamos acercándonos a esa cumbre orgásmica que será el final de la temporada, no sé por qué pero digo. ¿Qué éxito el episodio con el monito Vargas? Es impresionante la repercusión en las redes, todavía no se estrenó así que espero que sea así, ayúdenme. Un espectáculo. Impresionante, un éxito. Tremendo episodio. No, no, abrumador. Si son de las dos, tres personas que no lo vieron, vayan a verlo ahora cuando termine este episodio. Pero bueno, hoy tenemos otro episodio maravilloso. Yo soy Vasco, me conocen de Herejes el Podcast y si me conocen de otro lado les pido mil disculpas y me acompaña hoy mi querido amigo, el hombre que festejó a todo trapo los 40 años, casi pierde la nariz una persona. Hay gente que todavía no aparece después de la fiesta, pero bueno, sí, exactamente. ¿Qué pasó ayer? Versión colegiales, Damián Castiglione, el querido Larvita. ¿Cómo estás? Hola Vasco, querido. ¿Cómo andás? Bueno, bueno, no voy a negar nada de lo que dijo, es todo cierto. Incluso lo del episodio del monito Vargas, así que vayan a verlo. Pero como siempre, muchas pilas y una alegría estar acá con ustedes dos para otro episodio de Hundidos que se viene muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Y nos acompaña también, hoy vamos a tener dos científicos en el programa. Estamos rodeados. Sí, y ninguno, bueno, uno con doble nacionalidad, o sea que es como si fueran tres científicos. Yo también tengo doble. Ah, sí, vos también tenés doble. Ok, bueno, entonces son cuatro científicos y aparte vos tenés doble o triple personalidad, así que son cinco o seis científicos. No sé si todas tus personalidades son científicas. Bueno, está la doctoranda de cabecera de la casa, la uruguaya favorita de Hundidos Podcast, Lu Brignoni. ¿Cómo estás, Lu? Acá, con lo que me queda de vos acompañando este episodio. Agosto fue un mes muy complejo. Ok. Pero acá estamos. ¿Hablaste mucho en agosto? Hablé mucho en agosto, sí. Hay un montón de estudiantes que pueden dar fe de que hable demasiado. Necesitamos bien, Lu. Sí, totalmente. Te iba a preguntar si te enojaste mucho, pero siempre te enojas mucho, así que eso no debe haber sido. Yo siempre me enojo mucho, siempre. Sí, eso no te cambió la voz. Pero bueno, tenemos un gran programa hoy, tenemos un invitado espectacular. Vamos a hablar sobre el Conicet y otras cosas más. Antes quiero agradecer todos los Super Chats que llegaron en los últimos episodios en vivo. La verdad que los Super Chats son lo que mantiene Hundidos Podcast. Hundidos Podcast tiene hoy dos fuentes de financiación, las reproducciones en YouTube y los Super Chats. Pero es incomparable lo que implican los Super Chats con respecto al otro. Les diría un 70, 30 casi. Así que si ustedes quieren colaborar con Hundidos Podcast, aunque este episodio esté saliendo grabado en el estreno o después, pueden enviar Super Chats o stickers de agradecimiento de verdad que cambia todo para el programa. Y nosotros los agradecemos en el episodio siguiente. Así que nos dan una mano y este contenido puede seguir existiendo. Nos acompaña desde el inicio el invitado porque la verdad es una sección, nosotros tenemos secciones como expatriades, el invitado de hoy entra en la sección expatriade, tenemos la sección ciencia loca, el invitado entra en la sección ciencia loca y tenemos la sección ocurrió esta semana y lo que va a hablar entra en ocurrió esta semana. Entonces directamente dijimos vamos a tenerlo desde el inicio y vamos a arrancar con él este episodio de Hundidos. Nos acompaña el doctor, el doctor, nunca le dije así, pero el doctor José Manuel Latorre Estivalis, doctor en farmacia por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia, me estás haciendo hacer números hermanos, decimo octavo máster internacional en enfermedades tropicales parasitarias, licenciado en farmacia por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia, un querido amigo, un extraordinario cocinero de paellas, la persona que más grita que yo conocí en mi vida, la persona que más grita que yo conocí en mi vida, pero además lo trae el día de hoy porque José es investigador del CONICET y en virtud de todo lo que estuvo pasando en estos últimos días a partir de las elecciones en Argentina en las que se puso en duda al propio CONICET, a la propia institución y su utilidad y su importancia, nos pareció muy muy trascendente, de hecho nos vamos a ocupar de esto en más de un episodio, hablar realmente sobre qué es el CONICET, porque realmente algo que me parece que pasa es que nos queda muy clara la crítica, pero a veces a la sociedad argentina no nos queda tan claro qué hace el CONICET, todos sabemos, todos percibimos que es algo valioso, pero no terminamos de estar todo lo informado que deberíamos sobre qué hace el CONICET y qué es el CONICET, entonces creo que va a ser una charla interesante. ¿Cómo está querido José? Hola Vasco, ¿qué tal? Bueno, primero de todo gracias por la presentación, lo de doctor, no estoy muy acostumbrado con ese término y para mí estaré un placer aquí con Larva, con Lugo, contigo y contaros qué es el CONICET y qué es lo que hacemos en el CONICET, una parte que me toca, así que bueno, un placer contaros mi parte, lo que hago y un poco aclarar las dudas que pueda tener la audiencia sobre qué hacemos los científicos en Argentina. Me voy a tomar la licencia de hablar yo como español, investigador del CONICET desde hace ya 5 o 6 años y dar mi punto de vista tomándome esa licencia de como expatiado hablar del CONICET. Me parece un punto de arranque interesante y después la voy a dejar a la científica para que haga las preguntas y al experto en educación y yo me voy a abrir. A ver, tenemos a tres personas hoy en Hundidos que hacen mucho por la educación y la investigación pública y después estoy yo. Así que yo voy a hacer una pregunta y después me voy a abrir. Y justamente sobre eso, vos dijiste que me voy a tomar la licencia como español, pero vos también sos argentino. Entonces yo quiero que me cuentes, acá vamos un poquito a la parte expatriada, cómo llega un valenciano a ser investigador del CONICET y porque da la impresión por las cosas que dijo este candidato a presidente, Javier Milay, que pareciera que uno golpea la puerta del CONICET y entra y pasa a ser parte del CONICET. Incluso gente de su propio partido, investigador del CONICET, de su partido salieron a decirle que es el único lugar con meritocracia o uno de los pocos lugares con meritocracia del Estado argentino, está muy equivocado. Pero contame vos tu camino para llegar a esta institución. Bueno, la verdad que es... Ahora me dice que golpeé la puerta y entré y me pata, ¿no? Y ahí editamos, ahí editamos. Ahí termina y hay que grabar de vuelta el programa. No, no, dale, dale. No, no, no fue tan fácil, la verdad. Primero te voy a responder a la primera pregunta de qué hace un valenciano en Argentina. Y bueno, mi mujer es argentina. Nos conocimos haciendo doctorado en España, en Valencia. Y después del doctorado estuvimos trabajando en la Fiocruz en Brasil durante cinco años, en el horizonte. Y después de ese tiempo ya tuvimos una hija ahí en Brasil. Llegó el momento de decir que nos queríamos establecer en algún lugar, pero queríamos seguir haciendo ciencia y ciencia en lo que a nosotros nos gusta. Yo trabajo con insectos y estudio cómo se comportan los insectos y trato de manipular ese comportamiento para tener algún tipo de beneficio, bien sea a nivel de polinización, en el caso de las abejas, o del control de la transmisión, en el caso de hinchadas. Y mi mujer trabaja también en ciencia. Ella trabaja en enfermedades desatendidas. Y volver a España en esas temáticas era muy complicado. Teníamos claro que cuando estábamos en Brasil queríamos estar con la familia, sobre todo después de que hubiera nacido maya. Y a nivel laboral, como te dije, era muy complicado el regreso a España porque son temáticas que en el primer mundo no interesan. Otra cosa hubiera sido que estuviéramos trabajando en diabetes, en Alzheimer, en cáncer. Ahí se te abren más puertas. Y entonces surgió la oportunidad de venir a Argentina, donde CONICET dispone para los argentinos un programa especial, que es el programa Raíces, que permite la vuelta de investigadores argentinos a trabajar en lo que sería CONICET. Perdón, un programa que fue muy exitoso y que trajo a muchos argentinos de afuera a trabajar en Argentina. Exacto. No es que, digamos, les facilita la llegada. Es decir, hay un llamado particular para argentinos radicados en el exterior que quieran volver. Hay un determinado número de cargos a disposición, pero los que se presentan compiten entre ellos por ese número de cargos. No es un cargo, no por el hecho de ser argentino científico en el exterior, que van a abrir la puerta del CONICET para trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, mi mujer se postuló a través del programa Raíces para regresar a la Argentina. Y, por suerte, ella al año ya era investigadora de planta de CONICET tras haber defendido el doctorado en 2008. Estamos hablando que ya, después de defender el doctorado, un postdoctorado en Valencia, luego otro trabajo como investigadora en Brasil, concedió su cargo de investigadora de planta en CONICET en 2015. Es decir, siete años después de haber defendido el doctorado. ¿De acuerdo? Y después, en mi caso, yo no podía ingresar al CONICET como extranjero y tuve que tramitar mi nacionalidad. O sea, el CONICET solo se puede trabajar si uno es argentino, de nacionalidad argentina. Exacto. Es uno de los requerimientos. O sea, pero tú te puedes postular a ser parte del cuerpo investigador de CONICET. Y si tu perfil es adecuado, ellos te pueden, o sea, si consigues pasar el proceso de selección, no digamos que te van a excluir por el hecho de no ser argentino, si te dicen, bueno, nosotros te guardamos el cargo hasta que tú tengas la nacionalidad. ¿De acuerdo? Ajá. Fui como investigador por doctorado de CONICET y después, en 2018, ya pasé a ser investigador de CONICET. Es decir, ocho años después de haberme recibido como doctor en Valencia, finalmente en 2018, tuve mi cargo de investigador. Y así fue un poquito la historia de cómo acabamos trabajando para CONICET después de haber hecho el doctorado en Valencia. Y fue, y los requisitos para poder ingresar, ya más allá de vos en particular, como español, que se le agrega esa cuestión. Es decir, es un número cerrado. No es una cosa fácil entrar al CONICET, como quizás dio a entender. No, de hecho, yo entré durante el gobierno de Mauricio Macri, que hubo una reducción muy importante en cuanto al número de cargos que se habilitan año por año para ingresar como investigador de CONICET. Y nosotros realizamos, o sea, para todas las instancias de CONICET que van desde becarios doctorales, becarios postdoctorales, investigadores de CONICET y promociones dentro del propio estamento de CONICET, hay una serie de controles y de comisibles que analizan todo ese tipo de procesos. Es decir, por un lado, los becarios doctorales tienen que mostrar su informe, o sea, sus notas académicas para que la comisión vea que ha tenido una buena trayectoria durante su formación. Después deben de presentar también el plan de trabajo que va a regir su investigación doctoral durante 4 o 5 años, en qué lugar lo van a realizar ese doctorado y quién son sus directorias de tesis. ¿De acuerdo? Entonces, eso, todos los que se presenten para beca doctoral, bien sea en Ciencias Duras o bien sea en Letras, son evaluados de acuerdo a esa orden de mérito y después, de acuerdo al número de cargos disponibles o de plazas o de becas, se ranquean y son elegidos los mejores de ese raíz. Y ese tipo de controles está establecido en todos los estamentos. Es decir, yo cuando tuve que presentar mi cargo, o sea, cuando tuve que presentarme para entrar como investigador de CONICET, se me evaluó mi trayectoria desde que defendí el doctorado, se me evaluaron mis trabajos que publiqué desde entonces, las asistencias a congresos, la formación de recursos humanos, dónde iba a trabajar, cuál era mi plan de trabajo y quiénes eran mis directores de carrera, en ese caso. Y eso se presenta a una comisión y es evaluada por expertos en el área. En mi caso, biología molecular, insectos y de acuerdo al... Si fuera por esa parte, sumaría un montón de puntos. Eso lo puso en el currículum, ¿no? La olvidada. Venía con un boncito de paella el currículum. Venía de una ciflox. Exacto. Y entonces, te evalúan para el ingreso con esa serie de requerimientos y después, según la categoría en la que entres, dentro del investigador de CONICET hay cinco categorías diferentes. Yo estoy como investigador asistente, que es la primera categoría. Para subir de categoría, te evalúan cada... Tienes que presentar lo que has hecho durante el periodo que llevas en esa categoría y en mi caso, cada año yo tengo que entregar un informe de trabajos publicados, formación de recursos, asistencia a congresos. Todos los años tengo que entregar ese informe que es evaluado por la comisión correspondiente. Y si quiero promocionar la psiquiatra teoría, tengo que presentar ese informe. Y en el caso de que tengas un informe desaprobado, te quedas inhabilitado para pedir alumnos, conseguir proyectos... Es decir, hay una serie de filtros, como estáis podiendo escuchar, que no hace que trabajar en Conicet sea un camino de rosas o que ingresar en el propio Conicet sea como dijo el candidato Milley, llamar a la puerta, hola muchachos, se hace rica paellas, estudia los insectos, me dejan trabajar en el Conicet... La verdad, lo que estás contando parece tan o más complicado que lo que es el concurso para la judicatura, para ser juez, la verdad, desde los requisitos y todo eso. Y además con un número cerrado, lo cual también parece similar. Pero bueno, Lu, dale vos. Yo te voy a preguntar, no porque yo no sepa, sino porque capaz que al resto del mundo no le termina de quedar claro cómo funcionan este tipo de organismos. O sea, porque no es que el Conicet es un lugar físico en el que están todos los investigadores y todos están ahí investigando cada uno en su cosa, sino que viene a ser más como un agente financiador y vos además tenés un cargo que depende de una universidad o otro tipo de institución en el que tenés que desarrollar tu investigación, que me imagino que también tiene sus requerimientos y que tendrás que responder a superiores y otra cantidad de filtros y evaluaciones continuas por ese lado también. Entonces capaz que nos puedes contar un poco más de eso. El Conicet es un ente autártico que pertenece al Ministerio de Ciencia y es el organismo encargado de financiar y de promover la investigación en diferentes áreas en la Argentina. Y cuando digo la investigación me refiero a un montón de áreas que abarcan desde las letras hasta las ciencias aplicadas al agro a la energía atómica la paleontología es decir no es exclusivamente ciencias ciencia digamos dura en el sentido de algo aplicado o algo desde la parte de la biología porque la gente siempre a veces tiene ese sesgo de pensar en ciencia en solo como la parte de los tumultores del salio las pipetas El clásico científico loco de las películas Exacto Bueno lo que pasa es que ustedes no justo entran en esa categoría entonces no ayuda a eso Exacto No ayuda a eliminar ese vallas Claro Y entonces el CONICET es como el organismo que utiliza el Ministerio de Ciencia para promover la ciencia a contratar a los científicos dirigir también de alguna manera cuáles son las áreas prioritarias en las que es necesario invertir más esfuerzos más recursos y en relación a tu pregunta también hay una parte de científicos de CONICET que tienen doble dependente es decir son investigadores de CONICET pero que también son profesores de tu universidad y eso es muy importante porque un investigador o una investigadora en la mayoría de casos si investiga suele ser un docente tal vez con una mayor capacidad de enseñar porque digamos tiene un background tiene un bagaje diferente aquellos docentes que se dedican de manera exclusiva a dar clase a veces quien está en la mesada tiene otro punto de vista que ayuda a transmitir las ideas conceptos de una manera diferente y en ese caso el CONICET se planteó como ese link que puede haber entre la investigación y la docencia para facilitar la llegada de esa parte aplicada y de esa parte de investigación a los estudiantes que se están formando en las universidades y por último el CONICET no es algo digamos tenemos la sede de CONICET pero luego hay una sede de institutos que se rigen bajo el control de CONICET y que están dedicados a diferentes áreas yo por ejemplo estoy en la sección universitaria en pabellón 2 de la facultad de ciencias exactas y el instituto se rige bajo una doble dependencia en este caso rendimos cuentas entre comillas a la universidad de Buenos Aires pero también en CONICET hay institutos como el mío de doble dependencia y hay institutos que son exclusivamente de CONICET ok ok Larvita bueno yo te quería preguntar más o menos porque a partir del debate que bien mencionaba el Vasco acerca de la victoria de Milley en las PASO se puso en el ojo de la tormenta mucho el tema de la cantidad de gente que emplea el CONICET que era mi primer pregunta para saber más o menos exactamente cuánta gente emplea y después y ustedes que trabajan allí a partir de todos estos episodios digamos mediáticos que se dieron si está o sea cómo se vive esto que se marca entre lo que es las ciencias duras las ciencias blandas porque creo que mucha de la gente que apoya los dichos del candidato o el precandidato a presidente quizás hace un freno en cuanto a lo que es ciencias duras y ciencias blandas para diferenciar digamos lo que consideran desde su obviamente opinión que puede llegar a ser productivo o no a futuro poniendo un poco el ojo y la crítica y quería saber tu opinión al respecto bueno la primera pregunta es en cuánta gente trabaja en CONICET o sea yo estuve buscando números y a día de hoy hay 12.000 investigadores en CONICET ¿de acuerdo? y luego hay 9.000 doctorandos y 3.000 estudiantes de postdoc es decir los doctorandos son estudiantes que se recibirán de doctor y luego tienen como un periodo de 3 años que va después del doctorado eso en cuanto a los números Javier Gerardo y ley dio el ese al principio le gusta decir a la gente por nombre de pila aunque no la conozca nadie más eso es un dato me encanta me encanta me encanta no lo podemos llamar Javi si queréis Javi fue con esa crítica de que en la cantidad de números que había entre la NASA y el CONICET pero realmente la NASA no se puede equiparar al CONICET digamos por lo que estamos hablando antes primero el CONICET abarca muchas disciplinas de ciencia que van desde el abro la biología hasta la paleontología o las investigaciones en letras se sabe primeras o por ejemplo yo estuve revisando números de cuál es la cantidad de empleados que tiene NIH que sería el Instituto Nacional de Ciencia en Estados Unidos y tiene 18.000 personas trabajando para NIH que sería solo para esa parte de la ciencia en Estados Unidos esa de primeras sería un poco la respuesta en cuanto a cuánta gente trabaja en el CONICET y después en cuanto a ese ataque de que de qué pasa con la ciencia digamos para mí como dijo Hussein que fue el fundador de CONICET la ciencia no es cara sino la ignorancia algo así dice Hussein y considerar también que siempre está ese dilema entre ciencia aplicada y ciencia no aplicada para mí es buena ciencia o mala ciencia es decir la buena ciencia al final va a traer resultados que pueden ser más o menos tangibles en una patente algún protocolo para manipular ciertos compuestos imagínense o sea no no todo tiene que ser directamente un producto o un método de enseñanza digamos para mí el debate debería centrarse en buena y mala ciencia o sea puede haber muy mala ciencia en alguien que está trabajando con con cosas súper complicadas porque no realiza los controles adecuados no llega a desarrollar una estrategia experimental adecuada entonces yo creo que va más por ahí de buena ciencia y mala ciencia que tal vez ciencia aplicada o no aplicada al final la buena ciencia va a tener una aplicación es como yo lo veo ¿y qué cuota de culpa o responsabilidad crees que tenemos los propios científicos en que la gente no sepa bien lo que hacemos para qué lo hacemos para qué sirve y por qué es tan importante defenderlo y en vez de estar sacándole recursos tendríamos que estar dándole probablemente muchos más esa fue una discusión que ocurrió mucho durante la pandemia también me parece que ocurrió todo eso pero no se terminó de resolver esa cuestión para mí la clave es la comunicación lo que no se comunica no se sabe la gente de alguna manera tenemos que saber comunicar mejor lo que hacemos y por qué lo hacemos para que entonces la gente pueda apreciar por qué es importante lo que estamos haciendo y cómo eso puede repercutir en la sociedad yo doy el ejemplo de la pandemia que es algo que por ejemplo todo el mundo de alguna manera lo vivió de un lado del otro los investigadores por ejemplo aquí en mi instituto desarrollaron un método de extracción super eficiente a partir de los hisopados y eso ha dado lugar a desarrollos tecnológicos que ya han sido transmitidos a las empresas correspondientes o tenemos el ejemplo también de desarrollo de barbijos que hubo por parte de Comiset o todo el análisis de datos que se hizo para las secuencias o sea hubo un gran trabajo por detrás de cámara en la pandemia pero yo creo que el gran error por parte de la comunidad es que no sabemos transmitir tal vez no sabemos llevar a piso los trabajos que hacemos y cómo eso tiene un impacto en la sociedad ese es el mea culpa que todos aquí en el instituto después de los comentarios que hizo el candidato Milet creemos que es una de las grandes falencias que tenemos por parte de la comunidad científica en que no se ha sabido transmitir bien a la sociedad cuál es nuestro trabajo y cómo eso impacta en las personas porque sale siempre esa crítica de que mira con nuestros impuestos mira lo que hacen pero realmente nosotros creo que tenemos que transmitir mejor cuál es nuestro trabajo y cuál es el impacto que eso tiene no sentís que a veces hay un poco de prepotencia en la ciencia de dar por sentado que el público general no va a entender lo que hacen y entonces fallan en esa comunicación creo que hace un laburo enorme Lu con el grupo de comunicación didáctica de la ciencia que tienen en Uruguay que nunca nos cuenta sobre eso siempre se lo tiene guardado después nos va después nos va a pedir que al final nos cuente sobre eso pero no sentís que hay una una distancia creada obviamente por un discurso social pero también por los propios científicos de un lugar distinto intelectual si creo que ese puede ser una de las causas que a veces nos lleva a pensar que la otra persona no va a entender qué es lo que hacemos es decir si alguien no puede bajar al piso su investigación quiere decir que para mí no la está entendiendo del todo es decir uno tiene que ser capaz de transmitir las ideas básicas de lo que hace si si no consigue hacer ese cambio ese switch de lenguaje de bueno yo trabajo con bichos y decir bueno yo te puedo empezar aquí a hablar de las cosas más filosóficas o las cosas más técnicas de lo que hago yo pero el mensaje tiene que quedar mucho más claro para la gente a pie decir bueno qué hace este tío que trabaja en el cónicerio de manera sencilla bueno yo estudio los insectos para ver cómo se comportan para ver si puedo manipular ese comportamiento y eso genere beneficios para la sociedad bien sea manipulando el comportamiento de una abeja que polinizen las flores que yo quiero o bien sea manipulando el vector de la enfermedad de chagas para que no transmita el chagas lo que también tiene que dar claro que eso no es de un día para otro es decir el estado tiene que tener tiene que ayudar en esas investigaciones básicas que nosotros realizamos en la mayoría de casos para que eso en un futuro tenga una aplicación ahora justamente después de los comentarios de Miley salió en una gran cantidad de medios el ejemplo de Gabriel Rabinovich con la empresa que acaba de fundar y él mismo lo decía que hasta que consiguió llevar su investigación básica o producto tardaron 30 de investigación y que en ese caso el estado a través de CONICET puso los recursos tanto financieros como humanos a través de becarios de proyectos que le han permitido después de todo ese tiempo llegar a tener una empresa ese caso es interesantísimo y en un próximo episodio de Hundidos le vamos a dedicar mucho más no la arbitra justamente al caso de todo el tema de Rabinovich y toda la empresa así que prepárense porque vamos a tener un invitado vinculado con eso pero lo que vos decís está muy interesante porque no es verdad que a la gente no le interesan las noticias de ciencia de hecho muchas noticias sobre avances del CONICET en ciencia dura en lo que quieras en medicamentos o de otros países del mundo son tapa de los portales y de los diarios y nosotros lo vemos reflejado en que muchas veces las noticias que Lu nos trae son de las más comentadas por el público de Hundidos o sea no es verdad que a la gente no le interese la ciencia es probable que haya una falla porque hasta se ha creado esta aura en los medios especializados y que las revistas científicas y hay una distancia incluso de gente versada en otras áreas que la siente creo que es muy interesante que aunque sea por las barrabasadas que dijo este sujeto Javi sirva para que se aprenda a comunicar o se entienda que si se comunica la gente si le interesa yo te quiero hacer una última pregunta porque sé que te tenés que liberar la discusión que él plantea es que la investigación la hagan los privados esto es real los privados investigan lo mismo que puede financiar el estado les interesan las mismas cosas a los privados se puede llegar a los mismos resultados que cuál es tu opinión respecto de esto muy pocos privados te voy a decir muy muy pocos hacen investigación básica digamos ellos ya porque no les conviene económicamente no es rentable ellos ya van a una investigación normalmente consolidada que ya tiene algún producto digamos al alcance o alguna aplicación al alcance y la desarrollan y la escalan ese es uno de los grandes problemas que a veces uno es capaz imagínate de desarrollar una proteína sintética para algún tipo de proceso en el laboratorio pero llevar eso a una gran escala que te permita comercializarlo se hace complicado entonces ahí es donde entran las empresas que tienen una mayor cantidad de recursos y que te permiten llevar eso a otro nivel y a su vez también incluir una serie de mejoras en los procesos pero yo insisto en que muy pocas empresas en el sector privado realizan ciencia básica por lo que estábamos comentando antes porque es muy costosa y es arriesgado o sea imagínate que Gabriel Rabinovich hubiera ido a cualquiera de las grandes farmacéuticas y les hubiera dicho mira tengo estas galactinas que son una proteína super promisoria que podría servir para atacar el cáncer o intervenir en las enfermedades de autoinmunes hace 30 años y esto me va a llevar un tiempo me tenéis que poner fondos y gente para desarrollar esto y las empresas hubieran dicho que no porque la empresa obviamente busca beneficio y si no tiene claro que eso va a generar un beneficio no va a invertir entonces ahí es donde debe entrar el estado para financiar ese tipo de investigaciones que están en el inicio obviamente que esto lo hemos hablado otras veces tienen que existir prioridades sobre todo en países como el nuestro yo me incluyo como un argentino más no sé por qué pero está bien no me preguntaron a mí claramente a mí no me preguntaron pero bueno no lo vieron en el obelisco el 18 de diciembre el año pasado es argentino yo me intenté colar en el bus cuando pasaba la selección me vieron tirarme de un puente ah sos vos ese eras vos no me sorprende nada a lo que iba un poco también que es lo que que atacan también es decir bueno ser espilfarra o se gastan los recursos del estado digamos yo también estoy de acuerdo que de alguna manera en nuestros países o en situaciones como la de hoy que tenemos una economía que está muy cuesta arriba obviamente se tienen que que priorizar ciertas áreas pero eso para la gente que lo conozca en CONICET digamos que hay una serie de lineamientos está la agencia 2030 en la que hay llamados especiales para ciertas áreas por ejemplo ABRO tiene un llamado especial en la que se presentan proyectos en las que hay becas destinadas para esas áreas digamos y en la que ha habido un montón de avances también el CONICET tiene muchísimos avances en materia agro tienes la soja resistente a la sequía que desarrolló la doctora Raquel Chan que ahora la compró BioCeres y ya la está comercializando en un montón de países ese es un claro ejemplo claro o sea pero quiero insistir que no aquí todo el mundo investiga lo que le parece digamos el CONICET y desde el Ministerio de Ciencias establece una serie de prioridades que determina cuántos fondos cuántos recursos a nivel de personas se destinan a esas áreas pero también no quiere decir que áreas que no tienen algo aplicado se retire completamente los recursos sino que se establece una serie de prioridades y bueno en ese momento tenemos estos fondos vamos a priorizar estas áreas pero sin dejar de desatender otras que si el apoyo del Estado no cambiaría ok ok clarísimo clarísimo José muchísimas gracias la verdad estuvo contrario a todas mis expectativas explicaste muy bien la verdad era una apuesta que yo tenía con Larva yo le dije no se le va a entender un carajo y este episodio va a haber que tirar una basura y me dijo no no tenéle fe al gallego tenéle fe al gallego hace buenas paellas si si ganaste ganaste Larvita como siempre una vez más gracias José escúchame querés no se si no se si haces difusión por redes sociales por twitter si querés este compartir algún algún documento o lo que sea que te interese compartir este decir o donde se puede buscar la información de lo que hace el conicet lo que a vos se te ocurra repetimos José está hablando a título personal él no viene a representar al conicet habla a título personal los demás que están pero si viene a representar a los argentinos ah eso si eso si muy bien eso si este pero pero nada la verdad que estuvo estuvo buenísimo gallego decinos lo que lo que quieras para cerrar bueno también agradecer la invitación vasco por estar aquí en hundidos ha sido un placer conversar con vosotros y explicaros un poquito de lo que es el conicet que hacemos los científicos en argentina y pensar un poco cómo podemos hacer llegar nuestro trabajo a la sociedad y en cuanto a redes solo les invito a la gente que por ejemplo visite la página web de los institutos que es el IFIBINE Instituto de Fisiología Neurociencias que tiene un detalle de todo lo que hacemos aquí en el instituto también en el conicet dispone de noticias de manera diaria prácticamente de las investigaciones que hacen diferentes grupos de investigación y bueno estoy aquí para lo que haga falta para cualquier duda y para cualquier problema que pueda surgir con esos ataques que hace a veces ciertas personas al conjunto de científicos para mostrar que bueno que no estamos aquí haciendo la plancha y sin hacer nada perfecto igual quédate tranquilo que después pasa la vorágine electoral y van para otro lado viste también hay que agarrarlo como de quién viene y en el momento dónde viene así que tranquilo y que sea lo mejor para todos ustedes sí 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 así bueno hay que esperar a ver qué pasa de aquí dos meses y luego bueno vamos a ver cómo nos reacomodamos ya pasamos por la época en la que no teníamos ministerio y que era una secretaría pasamos por el río Jano que prácticamente cerró la ingresa con ICET y bueno si viene nos mandó a lavar los platos exacto si viene Javi bueno ya veremos cómo hacemos para seguir adelante con nuestras investigaciones y seguiremos con la lucha si gana Javi editamos todo esto para que parezca que hablaste bien de él como ya le decía Javi y todo eso tú te hace magia aparte es amigo del gallego también así que bueno le ponemos la peluca sí totalmente bueno muchísimas gracias José y nosotros seguimos con otra noticia y sección pasó esta semana bueno y en pasó esta semana vamos a hablar de de una noticia realmente tremenda muy preocupante y que para mí da para charlar de otras cosas y muy vinculada a la política y a la ética de la política que es el caso de el periodista militante y candidato precandidato a diputado de la argentina Ezequiel Guazora el cual esperemos que para cuando salga este programa ya haya sido detenido pero al momento en el que se está grabando esto hoy es miércoles 6 de septiembre está prófugo lleva 25 días prófugo Ezequiel Guazora es un periodista que ganó fama sobre todo en redes sociales a partir de su confrontación muy virulenta con respecto a todo el que no fuera apoyo al partido que él representa yo creo que ya no pero al partido del cual él es favorable que es el peronismo y en particular el kirchnerismo cristinista Ezequiel Guazora en los últimos meses tomó cierta relevancia bueno ha tenido relevancia muchas veces por actos en los cuales increpa a personas por la calle también a él sido víctima de violencia al ser golpeado en una manifestación siempre con mucho desprecio y con mucha soberbia en su trato a quienes no piensan como él pueden buscar sus videos Guazora era candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires por el partido y es trascendente se van a reír pero es muy trascendente el nombre del partido el partido principios y valores y yo después me voy a detener sobre esto sobre el nombre del partido porque no es solo un título principios y valores partido comandado por Guillermo Moreno exsecretario de comercio de la nación un hombre hoy muy distanciado del kirchnerismo y del gobierno actual que presentaba una lista paralela peronista basada justamente en los valores del peronismo y en los principios irrenunciables de hecho su campaña está muy fundamentada en la idea de que por ejemplo Cristina Fernández de Kirchner al decir que no ponía las manos en el fuego por nadie de su gobierno estaba traicionando principios del peronismo bueno esperemos que él no haya puesto las manos en el fuego por Ezequiel Guasora porque Ezequiel Guasora está prófugo hoy por haber intentado abusar de una menor de edad en una forma los chats están yo no los voy a repetir pueden buscarlos en Infobae que los compartió todos los chats que están judicializados entre él y la madre de una menor a la cual él le ofrecía entre 50 y 100 mil pesos para abusar de la menor de edad le ofrecía a la madre la madre parecía aceptar de hecho la madre está detenida y de ahí se puede revelar más información del caso estos chats fueron tomados por una amiguita de la nena a partir de lo que la nena le contaba que estaba sufriendo en su casa de cómo la madre la exponía a trata de personas y abuso de menores capturaron de manera muy valiente los chats los acercaron a la justicia a partir de eso cuando fue a votar la madre la menor fue detenida pero Guasora que es el que estaba del otro lado y que es el que proponía el abuso de manera aberrante le decía que lo iba a hacer drogándola para que esté dormida le decía entre otras cosas que qué pena que no se la había entregado antes cuando tenía 8 o 6 años le pedía si no conocía o si no le conseguía otras nenas de edades de 10 8 años todo eso está en los chats les repito es una cosa espantosa sí horrible pero esta persona que está prófuga y que era candidato a a diputado y que en paralelo estaba haciendo todo esto con bastante creencia de impunidad porque lo hacía desde su propia cuenta de instagram no es que estamos hablando de chats de telegram en una conversación que podía borrarse es decir un grado de conciencia de impunidad muy alto en las comunicaciones de lo que hacía y a mí lo que me interesa hablar más allá del caso en particular es que esta persona este sujeto toda su carrera periodístico político militante ha sido a partir de juzgar la supuesta inmoralidad de otros de Macri de quienes se le oponen dentro del peronismo el partido principios y valores esta idea del líder del partido de hay que poner las manos en el fuego por cualquiera no importa lo que pasa y a mí lo que me interesa charlar con ustedes es justamente eso esta ética particular que tiene muchas veces la política porque este tipo seguramente no es que es un pierno de oyuna que dice ajá y nadie sabe como en secreto soy un abusador no lo vivía con una normalidad y una naturalidad de ser lo que es y a la vez exigir determinados valores para otros entonces me llama mucho la atención esa disociación ética que tantas veces vemos en muchas personas pero en particular en la política o sea un monstruo un tipo que estaba violando la ley pero además estaba pretendiendo cometer actos absolutamente aberrantes exige valores a otros entonces la consideración como a veces tenemos una ética personal tan tan distorsionada ¿no? no sé qué les pasa con eso no para mí es tremendo el caso bueno como dijiste vos Vasco yo incluso hay cosas que las dejé de leer porque no pude estoy sincero cuando se hablaba de los whatsapp y demás el detalle lo tuve que dejar de leer y respecto a lo que decís sí tal cual como vos dijiste digamos que construyó su personaje que para mí ahí está parte del problema del gran problema en estos casos en base a eso en base a juzgar a la gente que votaba tal o cual bueno increpando vamos a decir o escrachando periodistas opositores a la salida de sus trabajos como para generar algún tipo de contenido medio picante también en las marchas cuando vos dijiste que ha sufrido violencia obviamente no lo justificamos en absoluto está mal en todo tipo de violencia pero bueno él iba un poco a generar digamos alguna polémica en alguna marcha opositora para después capitalizarlo en su material me parece que lamentablemente esta doble vara que mencionabas estamos acostumbrados y estamos en una época hace muchos años que muchos de estos personajes algunos siniestros como este que encima era candidato estaba en una boleta o sea no es un detalle menor no es su cara estaba en una boleta hace nada un detalle menor no sería la frase que usaría yo con este tema pero sigamos sigamos adelante yo también te la dejo picando como siempre lo que digo es que para mí se manejan en otra esfera no es una esfera que entre dentro de nuestro análisis de los terrenales se maneja en una esfera completamente diferente son como si fuesen actores se manejan en otra movida y así es la impunidad que manejan porque si no sería imposible que él no se ponga a pensar en algún momento que con toda la exposición que tiene está llevando adelante determinados actos sean estos que son los más aberrantes de todo o al menos los que nos enteramos u otros para mí directamente ya ni no lo analizan ellos son actores que llevan adelante un personaje un personaje en la política mediáticos que se caracterizan por tirar de mierda vamos a decir que me censuren la palabra y ya están en otro plano ni lo analizan porque están tan más allá del límite que para mí lo toman y lo van normalizando hasta que bueno ahora como dijimos está prófugo de la justicia por cosas que es tan solo escucharla ya se te pone la piel de gallina súper interesante lo que planteas de que son actores porque pareciera que en un punto exigimos eso de la política y terminan cayendo en la política estos personajes que tienen esa capacidad de no mostrar quiénes son verdaderamente no porque Guisermo Moreno el presidente de su partido que hasta hace dos semanas antes de las elecciones a las cuales Guasora no se presentó a votar porque sabía que iba preso hay que agregar o sea alguien se lo avisó se hacía entrevistas con él y todo yo lo digo desde ya por supuesto que no digo que Guillermo Moreno supiera de estos actos aberrantes de Guasora por supuesto que no pero lo que sí desde que se ocurrió y desde que está prófugo y desde que los chats están es decir hay semiplena prueba no ha habido expresión ni de rechazo ni de repudio ni de nada del partido principios y valores o del propio Guillermo Moreno entonces pareciera que también esa moral es muy floja o es muy adaptable o como vos decís tienen otra forma de concebir la ética y la moral que el resto de la sociedad no sé Lu estás afirmando no sé qué te pasa con todo esto además de asco y todo asqueroso inmundo ¿eso por mí? no por las noticias ok ahora ya te tolero claro conmigo ya tenés anticuerpo no te rías que te moris dale ahora todo soy vuelvo no yo lo que creo es que ellos no es que tienen una doble moral esa es la moral que tienen para ellos no está mal comprar niñas comprar niños comprar mujeres pagarle a gente de menos recursos para que haga lo que ellos quieren para ellos eso está bien saben que no es legal saben que no lo pueden hacer pero para ellos no es ningún problema y saben por otro lado que son impunes como decía Larva entonces eso mismo creo que es lo que termina generando que ellos se muevan con total libertad que hagan lo que quieran y mientras tengan los amigos correctos va a estar todo bien en algún momento va a saltar por algún lado o bueno como decías vos la amiguita la ayudó a denunciar a la niña esta que pedazo de ovario la gurisa la verdad como hace poco que había una noticia de unas niñas que habían grabado justamente cuando a la niña la atacaban porque nadie le creía y eso de la política de los que están conmigo son todos buenos y les tenés que creer y los tenés que defender y poner las manos en el fuego pasa en todos lados nosotros ahora acá tenemos un senador que está en juicio también por pagarle a menores de edad para tener relaciones sexuales en este caso varones pero es lo mismo y al presidente cuando le preguntaron el presidente dijo no bueno es mi amigo él me dijo que no y yo le creí porque a los amigos hay que creerle y ahora están saliendo todas las pruebas y el tipo sigue insistiendo que no que esto es mentira que lo están difamando que le digan quienes son los que están denunciando y a las familias de los denunciantes parece que ya las estuvieron amenazando para que no digan nada entonces es todo tan asqueroso tan repugnante que no hay mucho para opinar yo lo único que haría un asterisco y de nuevo hacer un asterisco no es la expresión adecuada para este tema pero yo lo único claro un paréntesis mejor vos decís para ellos está bien está bien porque saben que no van a tener consecuencias porque si pensaran que está bien en el sentido ético lo harían público no lo harían a escondidas pero no pueden porque está penado o sea pero hay mucha gente que te dice una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que está bien porque la esclavitud fue legal y no sé qué fue legal y que el aborto sea legal no hace que está bien o sea hay gente que te dice eso por eso entonces vamos a una hay una moral propia o una distinta distorsionada de lo aceptado socialmente y para ellos es válido sí pero por supuesto como hay para muchas cosas ahora porque uno dice cómo se previene esto ¿no? pero y probablemente es súper complejo y todos sabemos que la pederastia ha existido desde que existe el hombre y todos sabemos que acá hay más de un responsable y hay una cuestión un montón de cuestiones sociales pero ¿qué poder le damos a sujetos que lo único que han exhibido como este sujeto es este violencia o iracundia y le damos un poder porque no podemos desconocer el factor poder en llegar a estas situaciones no no imposible y el poder es otorgado el poder no se obtiene el poder se otorga socialmente entonces tenemos que revisar porque la verdad nadie podía saber y no podemos hacernos responsables de que ese sea su delito pero de de que un sujeto con la conducta que exhibía esta persona podía tener algún acto de violencia de hecho ya tenía una denuncia previa por violencia a una expareja y le seguimos otorgando poder y se y se y lo tratamos como folclórico muchas veces lo hacemos en el fútbol lo hacemos en la política lo hacemos en el espectáculo tratamos a este tipo de sujetos violentos que deberían ser marginales en el discurso social como centrales es es un problema que no se puede deslindar cuando después ocurren estas cosas lo que pasa que creo que hasta lo vimos con cierta frustración los que la vemos de afuera porque es justamente eso ya estamos acostumbrados a que así sea y no es digamos y le es funcional a un montón de gente en este caso a muchos políticos que se apoyan en personajes nefastos como este y obviamente después quedan pegados porque no solo que estaba en la boleta de Moreno sino que él bueno se autodenomina kirchnerista ultra kirchnerista y tiene fotos con todos y no solo que tiene fotos porque ahí está el tema yo puedo ser un fanático de un partido político de una persona de lo que sea pero una cosa es ser fanático y otra cosa es que me den lugar y participación y protagonismo en diferentes reuniones en lugares donde se toman decisiones en sectores que se juntan la cúpula política que gobierna o que maneja un partido de los más grandes entonces hay muchísimos fanáticos seguramente muchísimos con un comportamiento muy repudiable o que cometen ilícitos pero este personaje tenía participación activa y con el visto bueno de un montón de los dirigentes que manejan hoy en día uno de los partidos o el partido más importante de la Argentina entonces tiene fotos con todos ahora que está prófugo para todos ellos obviamente que es una mancha pero creo que es hasta un riesgo está tan instalado esto y es tan funcional un personaje como este tipo como Basora que bueno es un riesgo que corren y si le saltó algo le saltó algo y después ve cómo pasa la tormentita y que no quiere decir que pudieran prever esto en particular porque esto supera cualquier línea pero también lo primero lo que tienden es a defenderlo a decir no está nada comprobado es solo una denuncia no te hace nada de ruido que el tipo tenga una denuncia de esa gravedad ponele que después se confirma que no era pero eso es un porcentaje ínfimo en los casos que las denuncias no son no puede ser esa siempre la respuesta totalmente tal cual lo que pasa es que el Guasora que estaba en los medios que iba a las marchas opositoras a encarar periodistas y agarraba el micrófono y decía barbaridades y atacaba la moral como dijo el Vasco y el actuar de un montón de gente por pensar así asado por votar a este diciéndole que iban en contra de la república de la vida de todo de la sociedad esa parte le sirve entonces usan esa parte y después cuando viene lo bravo porque estamos hablando de una persona prófuga abuso de menores o sea un tipo que está en toda la foto en la boleta bueno ahí medio que nadie dice nada se abren Moreno no habló nada ninguno de los que de los que lo venía bancando y le daban lugar en la mesa chica nada nada silencio de radio como quien dice si lo que pasa es que cuando uno exige tanto como Moreno repudió lo que dijo Cristina de no pongo las manos en el fuego por nadie algo que me parece lógico y él exhibe un corporativismo trastornado cuando le dice porque Cristina eso lo dijo en virtud de Julio López entonces puede existir la posibilidad de que un tercero en comando en un ministerio vos como presidente no sepas que hace ni quien es a lo mejor entonces es razonable no poner las manos en el fuego es exigir poner las manos en el fuego por cualquiera es una cuestión hasta sectaria de fanatismo corporativa e irracional entonces Moreno con ese discurso que le exige tanto a los demás queda encerrado en su propia lógica porque si sale a repudiar a Guasora no está poniendo las manos en el fuego ahora si sale a defenderlo no puede hablar nunca más en su vida de nada entonces queda encerrado en su propia lógica de lo que él le exigió a los demás de nuevo lo mismo que ocurre con Guasora cuando termina con esta con esta causa que por supuesto no ha sido condenado estamos hablando de una persona que presuntamente cometió delitos pero la verdad la prueba es abrumadora y la condición de prófugo nunca ayuda tampoco no ayuda nada para nada pero bueno bueno vamos a si les parece a cerrar esta sección y vamos a irnos con más hermosas noticias que nos trae Larvin Larva que tira la posta bueno y como en todos los episodios de hundidos hay un clásico que es Larva nos trae alguna noticia para que la conversemos y que nos sintamos peores como seres humanos así que en este caso de que vamos a hablar querido Larvin bueno en este caso estimados hundidos vamos a hablar de lo que podemos llamar la ludopatía creciente en los adolescentes y obviamente cuando hablo de ludopatía creciente me refiero o nos referimos a lo que es apuestas y juego consumo de juegos pero de manera online como ustedes saben sobre todo a partir de la pandemia pudimos acceder a varios informes que se dieron las últimas semanas de que el uso de estas plataformas y sobre todo en Argentina en toda la región en Latinoamérica mucho pero sobre todo en Argentina creció de manera exponencial y de un año en casi dos años creció como el 30% con esta particularidad que la mayoría o en el en el rango etario que más creció fue en los adolescentes oscuro no si es una locura cada vez que buscas más para leer o investigar un poquito antes hace durante la pandemia teníamos muchos especialistas que hablaban de consultas que llegaban de chicos de 15 años para arriba ahora ya estamos en varias de 12 años o sea chicos de 12 ni me quiero imaginar ni quiero imaginarme ustedes con 12 años accediendo a lo que es un juego o sea la timba en línea digamos básicamente pero es una realidad viene en constante crecimiento es una problemática de hecho hay por lo que pudimos buscar hay varias escuelas obviamente que no dan los nombres y demás porque es un tema sensible y que quizás como hablábamos antes de grabar es una bomba que está creciendo cada vez más y en algún momento va a explotar porque no se le está dando tal vez la importancia que debiera ya hay varias escuelas que han consultado a digamos lo que se llama las fundaciones a las asociaciones de jugadores de ludopatas de ludopatas claro de jugadores compulsivos para determinadas charlas o generar algunos ámbitos para concientizar a los jóvenes que es lo que está ocurriendo básicamente lo que se viene notando por toda la gente que lo investiga y que está en el tema y demás es que los jóvenes están cada vez o sea el celular y la pandemia fueron el aislamiento fueron quizás una mezcla que no trajo buenos resultados en este aspecto los chicos están a la orden del día con el celu con las aplicaciones de juego la propaganda constante la publicidad constante de casas de apuestas acá en Argentina están legalizadas de hecho no es un detalle menor Vasco no me voy a dejar mentir de los 6-7 equipos más importantes de fútbol de la Argentina hay 5 al menos y no sé si me estoy perdiendo alguno que tienen en sus camisetas nosotros tenemos River nosotros también River Boca la selección argentina la selección argentina campeona del mundo tienen casas de apuestas la propia liga también exactamente entonces se confluyen varios factores que hacen un cóctel explosivo y que como siempre decimos apuntamos en en estas editoriales reflexivas tenemos que cortar en algún momento porque esto va para peor tenemos a los chicos con el celular la la publicidad que está nos bombardea por todos lados prendes la tele y está de hecho en el medio que yo buscaba información sobre esto abrís twitter que acá Lu me acompaña en esa red social y te aparecen siempre será twitter el pajarito siempre será una mierda me aparecieron en 10 minutos me aparecieron cuatro publicidades de diferentes plataformas para para promocionar el juego por instagram acá al vasco que es el el más famoso de todos de los tres no no esto no lo es que lo estoy diciendo solo por el por la editorial sino que me han llegado a veces vieron que le llegan pedidos de seguidores y a mi me han llegado un par de ruletas virtuales y cosas por el estilo que te buscan no se bien porque quizás porque buscaste algo de fútbol y demás y se hace una bola de nieve impresionante hay otro factor que analizan los y que yo estoy de acuerdo según lo que pude buscar y analizar analizan los especialistas los psicólogos y los expertos en ludopatía que es que atrás de esto también en latinoamérica ha crecido mucho este tipo de comportamiento de los adolescentes se da un poco por la situación económica y por esta idea digamos de libertad económica que quizás hoy está muy muy sobre la mesa de los jóvenes ya no apuntan tanto a lo que uno tenía antes como idea a nuestras generaciones de estudiar y hacer los pasos después apuntar por este lado un trabajo al principio un poco más básico después apuntar un escalón más arriba sino que lo ven como una oportunidad de generar dinero no es tanto de buscar un empleo que te dé dinero sino generar dinero de alguna manera con el condimento que muchas de las apuestas que hacen por ejemplo la que más creció fue las apuestas deportivas novedad por lo que venimos diciendo pero claro cuál es el engaño acá el engaño generarle al ludópata al adicto o al que juega y todavía no sabe que es adicto pero tranquilamente se está volviendo uno de ellos generarle esta sensación de que sabiendo de estadísticas de información que da vuelta por la red que aparecen los medios que uno busca sobre un deporte que no es azar sino conocimiento exactamente entonces le da como un tinte de protagonismo y yo me vi los 40 partidos porque además no habría apuestas si fuera así si uno supiera los resultados no habría apuestas directamente y hay apuestas de todos los juegos y deportes que ustedes se imaginan váyanse del fútbol del tenis que es lo más obvio hay apuestas de cuántos dardos se tiran al centro no sé en canelones digamos yo te hago una pregunta que quizás no sé si está en la investigación pero para esto se necesita no voy a ir a lo que se necesita ser mayor de edad porque obviamente los recursos para limitar eso son muy difíciles de ejecutar pero acá se necesita el acceso a una fuente de dinero probablemente una tarjeta de crédito o similares y yo me imagino que a la exhibición de un documento muchas de estas no sé de estas páginas porque normalmente nunca hice apuestas deportivas pero en un montón de páginas en las que te exigen por ejemplo Mercado Libre tenés que acompañar escaneado tu propio documento para poder hacer compras y ventas no ya apuestas esto que dicen las investigaciones se hace con complicidad y conocimiento de los padres o sea se ha escondidas y les sacan la tarjeta de crédito a los padres y si es así como puede ser que no se desconozcan esas compras y pueda seguir ocurriendo eso está tratado como llegan los chicos a jugar está tratado muy buena la observación bajo como siempre puedes decir como siempre podemos dividirlo en dos por un lado son las que son completamente legales en Argentina es legal creo que desde el 2020 o 2021 con lo cual también eso las plataformas aprovechan entonces en esas plataformas obviamente como bien decías uno se tiene que registrar uno tiene que ser mayor pero como no se toma conciencia de la problemática a veces cuentan con la con el conocimiento no se si la aprobación con el conocimiento de los mayores y otras veces muchas por lo que estuvimos buscando y se han hecho investigaciones lo que se genera son perfiles falsos entonces se pone un nombre falso se asocia el DNI de algún mayor y se busca la manera de saltar digamos ese control que es muy laxo es muy tibio vamos a decirlo y hay muy poca regulación del estado en esto entonces es fácil de saltar esa barrera esa normativa otras veces también me llamó la atención que a veces con la aprobación de algún padre o sea alguna situación algún diálogo con papi apostamos mami apostamos algunos pesitos para que gane X tenista y bueno y lo toman como algo al pasar y después a partir de eso ya tienen la entrada asegurada porque ya tiene cargado los datos claro y obviamente la plata comentaban muchos especialistas y psicólogos que usan plata de mercado pago y aprovechando digamos la forma virtual las billeteras virtuales que hoy disponen los padres con sus hijos que muchas veces la usan para la logística diaria para el colegio para comprar útiles cuando ellos no están y demás bueno o que le dan para viático de comida como se decía en nuestra época aprovechan esas billeteras virtuales y lo que debieran invertir en comprar un libro un cuaderno cuatro lapiceras y ponen unos pesitos en apuestas y son cosas que se ven en la escuela porque hay varios testimonios de docentes que los ven a los chicos tres o cuatro reunidos en las aulas viendo algo viendo un episodio deportivo un partido festejando o no porque apostaron o están jugando una fichita como dicen una locura absoluta y después tenemos la otra mitad que es el mercado digamos ilegal son plataformas que no están registradas que no están acordes a la normativa pero que existen y se lleva adelante la digamos la recolección de dinero a través de otros medios como links en whatsapp telegram se usa mucho esta plataforma que viene a ser como un chat como un whatsapp pero que se usa mucho para las cosas que no están dentro del marco normativo legal si me acuerdo me hiciste conocer telegram te acordás que te mandé el link si 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 entonces se mandan links de pago se puede depositar plata se puede pagar por un pago fácil se manda el comprobante obviamente como toda actividad o empresa que de esta índole después el tema del cobro y y lo que uno pudiera llegar a ganar con las apuestas no no está tan claro que retorne ¿no? porque digamos uno sabe a dónde se mete cosa obviamente que no pasa en las empresas grandes que bueno están en la tele en la radio en el diario y en toda publicación de toda red social que uno abre el problema es que los chicos no son conscientes de esto a esa edad sobre todo uno quizás no tiene todavía el razociño para decir me la estoy mandando estoy yendo por un camino que no va y piensan la mayoría en esto juego una fichita juego X cantidad de plata le apuesto a que Messi hace un gol antes de los 50 minutos y gano una plata y con esa plata puedo hacer otra cosa o apostar en otro entonces se empieza a generar una bola de nieve en chicos muy chicos que todavía están en desarrollo es gravísimo y en muchos casos advertidos más por los especialistas psicólogos o docentes que las familias en la casa quizás porque sí que en la casa quizás porque no están tan conectados con lo que es la realidad hoy en día de lo virtual que a partir de la pandemia digamos creció una manera secreto dentro de tu propia casa tu teléfono exactamente uno cuando cualquiera de nuestra generación cuando piensa en un ludópata piensa en una persona sentada en un bingo desde las 3 de la tarde que hay sol hasta las 12 de la noche jugando o jugando a las maquinitas bueno eso cambió cambió está en el celular los chicos acceden en cualquier momento saltean estas barreras tienen plata a disposición pero no saben el daño que se están provocando sí una edición muy difícil de curar y con consecuencias gravísimas ¿no? sí sin duda sin ir más lejos una experiencia personal yo tuve bueno una nutricionista por muchos años que también era especialista en temas de ludopatía y he presenciado alguna charla junto a ella porque bueno uno puede hacer un aprendizaje de eso y de la adicción que tenía esta gente y lo que marcaban siempre como el principal problema o lo más triste vamos a decirlo de una enfermedad como esta es que el ludópata siente esa adrenalina de cuando va perdiendo no solo que piensa que en el próximo tiro en el próximo apuesta va a ganar o sea que va a recuperar lo que perdió sino que va a duplicar y va a pasar a ganar entonces siempre esa adrenalina es la que termina hundiendo más a la persona si vive con esa convicción exacto voy a recuperar la próxima sale exacto la próxima sale recupero y no solo que recupero paso arriba a 50 claro y así y cada vez se hunden más en un pozo bueno a tal punto que yo he escuchado en esas en esas reuniones que he compartido he escuchado gente que ha apostado o ha hipotecado casas títulos departamentos familia una locura una locura o plata de sus trabajos o lo que sea obviamente es una enfermedad que te aleja de los tuyos te aleja porque se empieza a generar una ola de mentiras y de esconder este accionar que bueno rompe lazos amistades es realmente tremendo y el otro tema es que en varios de los deportes de elite se masificó tanto esto de las apuestas deportivas por ejemplo que el otro día veíamos un jugador de la selección brasilera y del y que juega en Inglaterra se llama Paqueta que estaba a punto de ser transferido al Manchester City de Guardiola y se cayó su transferencia porque estaba involucrado en una investigación de una apuesta deportiva que decía que lo iban a amonestar en determinado minuto del juego o sea a eso llega la gravedad y la apuesta de hoy en día bueno y en el tenis es impresionante la cantidad de tenistas suspendidos por participar o ser parte de redes de apuestas ilegales es gigantesco en el tenis ese asunto exacto y esto de dale dale no no esto digo esto de que se haya diversificado los especialistas coinciden yo opino exactamente lo mismo que es un agravante que va a generar cada vez más apostadores digo diversificado porque antes uno apostaba en la quiniela en el pro de gana este o gana el otro o empatan y no había mucho más a la antigua ahora es sumamente atractivo exacto cuántos laterales sacan en un partido de fútbol cuántos saques erróneos hace el tenista favorito en el partido de tenis o sea es tal es tal el abanico de opciones que tiene que lo genera ese efecto lúdico que genera sobre el usuario es atractivo entonces es cada vez peor esto sí sí a mí lo que me me llama la atención y ahora ahora dejemos a Lu para que termine este asunto lo que tenga para decir pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es cómo hay adicciones y adicciones aparentemente en la sociedad porque hemos hecho legislación para prohibir la publicidad de cigarrillos incluso hay que tienen que tener elementos disuasivos que demuestren lo dañino que es el cigarrillo que lo es y son compañías efectivas se ha prohibido la publicidad de bebidas alcohólicas en los medios de comunicación creo que también en equipamiento deportivo y sin embargo el juego sostiene sé que en muchas ligas y en muchos países se está empezando a prohibir pero en la Argentina en particular no sé cuál es el caso de Uruguay en la Argentina sostiene más o menos a la liga el tema de las apuestas deportivas entonces y cuando en esos países se amenaza con quitarse o se está prohibiendo no es por la ludopatía sino que es por el tema de las apuestas ilegales que distorsionan al deporte entonces parece que hay adicciones y adicciones y se me hace gravísimo porque como vos decías a mí me ha tocado en casos muy cercanos perdés tu casa perdés trabajo perdés a tu familia es una adicción terrible 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 ¿Lu? no que acá en Uruguay está prohibida la publicidad de apuestas claro o sea hay casas de apuestas se hacen apuestas en lugares de hecho en el centro de Montevideo por la 18 de julio hay un lugar muy grande de esto de ruleta y cosas las maquinitas que decía Larva pero la publicidad no es así existen pero no no se publicita igual creo que estas cosas que aparecen online y que están por todos lados en realidad superan las legislaciones de los propios países me imagino porque si vos entras a una página de origen no sé no sé bien cómo es el tema en internet digamos que no es como de nadie la gente va a poder acceder igual pero en teoría los limitantes para el pago deberían estar en muchas cosas estamos no podés entrar a pagar si bien podías entrar a ver la página en teoría si está prohibido en tu lugar no deberías poder entrar a pagar pero si tenés no sé Paypal o algún ah sí bueno pero además el problema creo que hay formas de sí pero ni siquiera prohibir las páginas o sea es no impulsarlas hacerlo más difícil y también hay que asumir no puede ser todo responsabilidad social la responsabilidad personal de no facilitarle a tus hijos menores de edad que tengan esos recursos entiendo entiendo que muchas veces es difícil por lo que dice Larva hay un acceso a dinero que está para otras cosas y que ocurrió toda la vida cuando éramos chicos de ahí se conseguía el dinero para comprar una botella de cerveza escondidas o un atado de cigarrillos lo que pasa es que quizás claro en esa época el juego era más difícil vos tenías que ir a una casa entonces tampoco era tan atractivo ahora los chicos lo tienen en el celular mientras van caminando por la calle bueno lo que decían sí no Lu decime no que un comentario que escuché de gente que conozco es que los nuevos famosos o por ejemplo los chicos que salen de la casa de gran hermano lo que sea como que lo primero que hacen es hacer publicidad de eso de casas de apuestas o sea y que la gente está como para esa y tal probablemente si supongo que cobran por esa publicidad que hacen no creo ni que conozcan las plataformas pero aparece por todos lados fulanita de tal dijo que ganó no sé cuánto en la plataforma X de apuestas y eso claro así como se consume allá se consume acá o sea absolutamente todo entonces por más que acá supuestamente no hay publicidad esas cosas llegan sí totalmente eso influye mucho y como ustedes dijeron en algunos países por ejemplo en España y en muchos países de Europa esto que hablamos los equipos de fútbol los equipos de fútbol no tienen permitido tener las publicidades de estas plataformas o de estos juegos online pero bueno no es el caso de nuestro país y como bien dijo Lu eso es otro factor clave mucho famoso mucho influencer mucho youtuber ha promocionado estos sitios o ha dicho que ha jugado y ha ganado con X evento y eso también en las nuevas generaciones genera una atracción que es difícil de romper la verdad que es un tema todavía quizás no está tan grave como pareciera se estima que hay 19 millones de jugadores en nuestro país 7 de cada 100 19 millones de personas que juegan no significa que sean adictos pero ya se está considerando que 7 de cada 100 vendrían a estar dentro de la categoría de adictos al juego es un montón así que espero no tener no tengamos que hablar el año que viene en otro episodio hundido cuando esto los números nos indiquen que esto va en crecimiento porque la verdad que es una problemática que está siendo bastante poco tratada o silenciosa y que básicamente esto que decíamos el paradigma de jugador que uno siempre tuvo en la cabeza hoy tiene un acceso y una inmediatez por la virtualidad que es tremenda y que no podemos ser inocentes sabemos como ha ocurrido con la bebida alcohólica y con el cigarrillo que pese a que las empresas siempre te van a decir lo contrario apuntan a los adolescentes saben que el adolescente tiene ese consumo más irresponsable sin el conocimiento adecuado no es inocente que esto ocurra totalmente y si quisieran evitarlo podrían poner más herramientas para hacerlo pero bueno me desbloqueaste otro miedo porque mi hijo acaba de cumplir 11 así que gracias Larva por eso perdón y bueno con esto vamos a dar por terminado este hundido número 10 que estuvo buenísimo la verdad gran invitado grandes temas gracias gracias a ustedes dos y contanos Lu donde te encuentra la gente en instagram y en twitter como Lu Brignoni y voy a pasar un chivo que el 24 de septiembre tenemos obra de bardo en la sala lazaroff con entrada gratuita tienen que reservar vayan ¿qué es bardo? ¿qué es bardo? bardo científico es un colectivo de monologuistas uruguayos que nos dedicamos a informar sobre temas de ciencia de una manera muy divertida cantamos bailamos hacemos chistes hacemos pavadas y enseñamos excelente está enfocado a partir de qué edad generalmente lo sugerimos para un público adulto no porque tenga nada que los niños no puedan ver sino porque el formato de monólogos generalmente no es atractivo para ellos pero bueno hay niños que sí han ido y se han divertido pero ponele que de 16 para arriba no puede perfecto excelente buenísimo a ver cuando venís a Buenos Aires a presentar bardo Larvita Damián Castiglione ¿dónde te encuentra la gente? a mí me encuentran en Instagram en Superchat digo perdón Larveli con B corta y doble L y en Twitter Castiglione Dami se me mezcló con lo de los Superchat sí sí dejen Superchat gente dejen Superchat que con eso ayudan suscríbanse al canal de Herejes El Podcast que queremos llegar a los 100.000 suscríbanse al Patreon de Herejes El Podcast que hay muchísimo contenido maravilloso entre otras cosas del otro día revisada está las preguntas de Sil Libros a Lu Riñón y así que pueden ir a ver esas preguntas así que suscríbanse al Patreon de Herejes El Podcast hay mucho contenido muy valioso y bueno este fue otro episodio de Hundidos yo soy Vasco.ereje o sea a mí me encuentran con Vasco.ereje me faltó eso y este fue otro episodio de Hundidos un podcast extenso y superficial como el Río de la Plata adiós a vos te gusta porque es hincha de Racing eso es verdad bueno a Lu también porque Lu también es hincha de Racing vamos Racing vamos Tute y Tute también todo Racing acá que no que si nościΤ que no sin minister